No se escucha, no se escucha, se siente Tu celular seu, todo en telefonía móvil Tu celular seu, todo en telefonía móvil En las mezclas, en las mezclas El original, el original Junior Super, en combinación perfecta con El Guerrero, Edwin B Celular seu No cuento tan hecho, no cuento tan hecho 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 El celular seu, todo en telefonía móvil El partido tan hecho, no cuento tan hecho No cuento tan hecho, no cuento tan hecho Yo soy un mono que cuente que le sumara sin comprarte el valor, el valor le pusala. Yo soy un mono que cuente que le sumara, tengo buen compañón que yo no hago cosas malas. Los cuartos están hechos, nada más que buscarlo. Los cuartos están hechos, nada más que buscarlo. Tengo tantos cuartos que no sé qué se ponga yo, las mujeres que paquete normal le pongo mi sello. Tengo pales para que de mí parecen baños, que cuando no quiero dar en los baños lo mando a ellos. Los cuartos están hechos, oh, oh, ya tengo mis transas, ah, ah. No miro los dedos, oh, oh, porque no estás de nada, ah, ah. Los cuartos están hechos, oh, oh, ya tengo mis transas, ah, ah. No miro los dedos, oh, oh, porque no estás de nada, ah, ah. Los cuartos están hechos, nada más que buscarlo. Los cuartos están hechos, nada más que buscarlo. Yo soy un mono que cuente que le sumara sin comprarte el valor, el valor le pusala. Yo soy un mono que cuente que le sumara, tengo buen compañón que yo no hago cosas malas. Los cuartos están hechos, nada más que buscarlo. Los cuartos están hechos, nada más que buscarlo. ¡Brenco! Dale Guaya. ¡Cabón! Estás en territorio de... Tu celular seguro. No quieren entender que nosotros andamos sin placa y nadie nos atraca. Los tiguerones que quieren beber, le suelto dos mil y una chata. Y se fue en en alta. Ya, ya, aquí todo el mundo tiene su cual. 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 Ya, 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 ya. No te miedos. 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 Ando conmigo a la lava hasta la bling blon blanco Coquina en la paleta y villano sang Hablan como que tienen un G Y tan como Ana y Zapier Hablan como que tienen un G Y yo como la muerte jeep Ay, muévelo, 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 mami Quiere estar conmigo, frito con salami Muévelo, 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 mami Quiere estar conmigo, frito con salami No quieren entender Que nosotros andamos sin traca Y nadie nos ataca Los tiguerones que quieren beber Suelto dos, mirí una chata Y se fue en engalga Dicen que ya veneno, coyo lucha Pero yo tengo melador porque yo se he cogido mucha Cuando este tipo desembucha Ahora me dan pila y corta por lo heavy que se escucha Prende el tipón y no lo apaga Está cogiendo el mambo de los megas y de las paras Traemos la planta, que es la que ya hace falta Ustedes tienen menos tiros que chimbala Prende el tipón y no lo apaga Está cogiendo el mambo de los megas y de las paras Traemos la planta, que es la que ya hace falta Ustedes tienen menos tiros que chimbala Aquí todo el mundo tiene su cual Aquí todo el mundo tiene su cual Aquí todo el mundo tiene su cual Un celular seguro Aquí todo el mundo tiene su cual Aquí todo el mundo tiene su cual Aquí todo el mundo tiene su cual En las mezclas Junior, 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 Junior El original, en combinación perfecta con Edwin May, el guerrero. Y tú eres una muñeca y te gustan los muñequitos, te gusta andar bonita y con los pisos limpiecitos, te gustan los riquitos y a mí me desinvito, por eso que me quillo, porque tú te hice el culito. Dime cuánto tengo que depositarte, que ya estoy loco por la tierra, arrebatarte y calibrate, dale pan del loco y ya suelta ese guarremate que no tiene ni uno, ni siquiera pa' emborracharte. Una mami como tú en la avenida, oye, que tenga su cuarto y siempre ande en pinta, oye, una mami como tú en la avenida, oye, que tenga su cuarto y siempre ande en pinta. ¡Celular seu! Contáctanos a través del 0426-720-1786, donde te atenderá Gafier O'Neill. ¡Celulario! 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 ¡No! Con los bolsillos buchu se ve por arriba el jean y ando con los dos más rica pa' los motines. Si hay mujer, hay mujer. Si hay dinero, hay dinero. Si hay mujer, hay mujer. Si hay dinero, hay dinero. Si hay mujer, hay mujer, hay mujer. 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 Si hay mujer, hay dinero cuando yo me desacato. Yo me fumo un bato enorme, me arrebato. Ella paga por mí que no escupa la gato. No falta que yo tenga los bolsillos en los gatos. Marío, un palo, por lo que es un chivato. El culo cuando yo te doy, te lo gato. Por eso te agarró, te brinco, te sal. Y cuando te choco, te debara. Tu marido saló pero te motivada. El culo cuando yo te doy te lo vas. Por eso te agarró, te brinco, te sal. Y cuando te choco, y cuando te llega. Me grabando el mundo abajo. Mundo suena el pum 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 pum. Callan que surt impacto en el poquito cracki, cracki, cracki ya en la pistola. Con una cerveza en la mano di que tú controla. Me grabando el mismo años, universo bajo abaixo, fueronlus , pujum pum pum pum. Callan que surt valu reimperform. Me prot musi moto. Ciary y table mi casa el último amigo de la pistola con una cerveza en la mano di que tú controla. Soy 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y esa patilla, pa' que está en la silla, pa' que se vuelva loco y mueva la cotilla. Y esa patilla, pa' que está en la silla, pa' que se vuelva loco y mueva la cotilla. Una sola asesina, tú no pones nada y lo haces de maldad. Ella se está ruling y desacatar, y yo que estoy trucho loco por matar, pero con el blue yo me quedé. Tú que estabas puesto pero te quité, rompiendo el bajo de la discoteca. Tú descansonaste y yo no te escuché y se me nota que tengo una nota, rebota como una pelota y no es de boca. Y se me nota que yo estoy en nota, dale a mi rebota como una pelota y no es de boca. Agárrame, esto es malo. Y esa patilla, pa' que está en la silla, pa' que se vuelva loco y mueva la cotilla. Y esa patilla, pa' que está en la silla, pa' que se vuelva loco y mueva la cotilla. ¡Atención vecino! Si te molesta la bulla, múdate del barrio. Te prendo, te prendo. Te prendo, te prendo. Tírame, 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 tírame. Como yo, hasta ti te doy Hoy por ahí todo el mundo, que despeje Estoy en cuero, pastillo y perico, si todo mío me quiere pues no me aconseje Traime la llave de la Mercedes, manda a busca a las mujeres, aquí todo el mundo va a meter los ojos, no te desesperes. Por eso es que Adoni me dices Que yo no voy a morir en mi cama Que más yo estoy truco, quiero rapa, guamanda a buscar 12 chamas No me aconseje, no me aconseje Que tú lo que quieres es perder tu tiempo No me aconseje, no me aconseje Tu celular se u En mi vida, fiestas y mujeres El que quiera perder su tiempo que me aconseje Me busque el par de pesos y la ve en la Mercedes El que quiera perder su tiempo que me aconseje Tírame, 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 tírame Tírame ahora mismo pero no me aconseje Tú te desacasta pasa fuera de los poderes Yo no cuento cojerte porque tengo los poderes El peje es gordo y el corto con los perras Tú no eres de nada Te puto caliente y yo la pongo de verdad Como DJ a Donnie, doble que me detenga La que son gola, suba más y suba pa' que la mantenga Planta, planta, dime que me aguanta Compro bebida, cara, que me quemo y la garganta Se tiró la policía, no te desaparezca Este cobro está duro, parece una discoteca Aunque nadie le pidió que me aconseje Cuando le echo un boche no se queje Que yo bebo de luna a luna y tú lo jueves Contigo me tripeo, güey, güey Muévelo de ahí que tú eres como los gatos Te di la mano y lo volviste un garabato Nosotros estamos burlados hace rato Si no tienes millones, yo no firmo contra En bebida, fiestas y mujeres El que quiera perder su tiempo Que me aconseje Busque el pan de pesos Y la vela Mercedes El que quiera perder su tiempo Que me aconseje Llegó la pala, Gemala de este lado Vigua produciendo El productor de oro El que quiera perder su tiempo Que me aconseje El mejor libra por libra Kim Bulobo, el rey, el trupín Celular CEU Sobre mi telefonía móvil Contáctanos A través del 0426 720 1786 Donde te atenderá Tavier O'Neill Gerente General Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal O'Neill Vigua 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 ¡Suscríbete!